Ahorita te comento. Aquí viene el servicio, el remate que no puede llegar. Cox, golazo. Gol. Golazo, Marta Cox. Fútbol. Poco a poco con el cuadro Esmeralda. Y aquí, pues no la piensa, ve la pelota venir de frente en un rechace defensivo que siempre te dicen no lo hagas al centro. Un poquito forzada ahí la defensora necaxista Martínez que medio se voltea, va al choque y es un rebote.